Es lo que pasa con el tema del ligoteo, los tíos salimos de fiesta, queremos llegar, conseguir a la chica, ganarnos, realmente nos la queremos tirar, ¿no? Y ella, ¿qué quiere? ¿Jugar? Sí, al techo. No, ella quiere divertirse. Conmigo y a mi costa. Y las que salís ganando sois vosotras. Os pagamos el cubano, los cubanos y el taxi. ¿Sí? Menos mal que también teníamos juegos vistos. Como, por ejemplo, rescate. ¿Os acordáis? El típico juego de pilla-pilla por equipos. Donde todos corren y uno os pilla. Como en la manifestación. O sea, ¿a quién sabéis las niñas? Nos dejabais flipados. A los niños. ¿Por qué? Porque os inventabais leyes. Es que tengo la regla. Digo, es que estoy en casa. Casa no vale. Y dices, niña, ¿te pilla? No, estoy en casa. Solo valen los pinos, bremos, dicha al principio, chicha, rabicha. Tres árboles en todo el parque. Y siempre pillabais casa. Nos dejabais flipados. Y cuando yo llegaba a casa... ¡Ay! ¡Ay! ¡Diego César! ¿Pero tú has visto cómo te has puesto de barro hasta arriba? ¡Uy! ¡Es que me pones negra! Es que me pones negra. La madre se pone negra. Digo yo, ¿se pondrán blancas las africanas cuando se enfadan? Sí, te pasan las cosas terribles. Me pones negra, me tienes frita. Estoy quemadís, joder, como las sartenes de mi suegra. Sí. ¡Ay, hijo mío, de mi alma, de mi vida y de mi corazón! ¿Será posible? Mira cómo te has puesto los zapatos de ir a misa. Es que tú no sabes que los niños que se portan mal no crecen. ¡Ay, ay, ay! Las mentiras que nos contaban las madres. Los niños que se portan mal no crecen. Mentira. Los niños que se la cascaba y mucho. Esos son los que me habéis crecido. ¿Sí? ¿Sí? Los sobrinos, vuestros, vuestros hijos, vuestros nietos. ¿A qué juegan? Señora, claro, perfecto. ¿A qué juegan los dos? ¿A qué juegan? Pues a la concorrer a botones, ahí. Rápido, con sol. Es que a mi sobrino le encanta. El otro día le pido a ver ahí a su peca y estaba. Pero le decían, ¿qué haces haciendo, Julio? No, espérate, que me desconcentra.